Bueno chicos, hoy estamos en Guardian Tales, después de unos meses que no he estado activo en lo que es invocación de héroes Pero con lo que es el mundo 2 y el mundo 5, pues ya casi estoy terminando lo que es 2, 6, pesadilla y lo demás del mundo 5 está en producción Así que bueno, 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 hoy vamos a invocar unos héroes de chill porque ya saben, hay que tener un poco de... Ok, vamos a abrir hoy 5 de estos héroes, vamos a tratar de invocarlos, primero vamos a invocar a la que es Barry, la florista, así que a ver si la podemos conseguir Ok, uff, que pasó, un momento, un momento, un momento Yo pensé que iba a sacar una firma, así que vamos a saltar, no vamos a saltar firma porque ya saben, la firma es lo que nos da poderes Vale, ahorita estoy sacando lo que es la plumita Y vale, vamos a dibujar un pirulín porque ya saben chicos, ay mierda, no puede ser pirulín Nooo, me están saliendo una estafa banda Vamos a invocar, creo que ya tengo a Mayrel, ya la tengo, ya tengo anime blanca y falta Karol, navideña elemental Esta está padre porque la tenemos que convocarla porque es especial navideño, así que cuenta bastante Vamos a dibujar el pirulín, vamos a hacer esto, vamos a... No, puta madre, no salió mal Ay, carajo, y también no nos dieron nada Bueno, 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 tenemos que hacer un poquito de... hacerlo a la antiguita con los deditos A ver, a dibujar el pirulín Vamos a hacer esto, vamos a hacer otra bolita Y vamos a hacerlo un poquito más grande para que nos dé la mayor posibilidad Mientras más grande, mayor chance nos dan A ver Nooo, que estafa weón Ok, quise tratar de conseguir por lo menos una arma porque pues nos puede ayudar Oye, oye, y si sacamos el Mayrel, que esa está buena Porque también echaste el pino Vamos a tratar de sacar a Mayrel, a ver si nos sale una suerte Ok, ya hice la firma No, no salió tantas cosas buenas Bueno, lamentable Oye, esta está buena Guantelete resplandó Anillos Blablabla Podía ser peor, pero... Podía ser peor la cosa Bueno, ya... Nada más nos salieron estas cosas, así que... Podía darnos otra cosa buena Y bueno, vamos a abrir lo que es 35.000 gemas que tengo guardadas Pero, obviamente, prefiero lo que es guardámelas para que hagamos otra próxima apertura Muy rápida, a ver Me saltaré la firma, a ver qué nos sale ahora Ok, a ver, qué nos sale Banda, no nos está saliendo nada O sea, ¿qué le está pasando al juego? Por favor, guantelete, estoy haciendo contenido como se merece y me estás pagando así No, pues qué malo A ver, vamos a ir a hacer, sí Arriba, tas, tas Ahora sí, a ver ¡Qué verga! ¡No! ¡No! Esta mamada, ¿qué? Esta mamada, ¿qué? No mames Que se pasó de verga guardia test Pensé que iba a salir un héroe único y me salió esto Ya la tengo desde el primer apertura de héroes O sea, la primera invocación ya la tuve ¿Qué estafa, weón? Los dioses del Olimpo me han abandonado Ok, a ver Voy a hacer esto Punto, y ya, a ver ¡Weón! ¡Ay, no! Me va a dejar pobre Capaz guardia test me va a dejar pobre Ok, vamos a hacer esto P de Panoli Ya Banda, no nos está dando la suerte que queremos Tenemos mala suerte Tenemos mala suerte, weón Vamos a tratar de sacar esta, la Carol A ver A ver, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale ahora? A ver, vamos a hacer así La, 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 lo loco Menuna mierda Banda ¿Qué les pasa al juego? ¿Qué les está pasando al juego? Juego en decadencia Juego en decadencia Banda Listo, a ver Hijos de puta No, no puede ser que nos están Nos están haciendo esto A ver Este es el último tiro para que nos quedemos en 10 mil No quiero gastar más gemas Porque pues quiero aprovechar el siguiente tirada de banner Así que la vamos a guardar Pero vamos a abrir la última Por favor Que nos dé algo bueno Vamos a hacer el truco del pirulín Creo que no funcionará Así A ver Otro pirulín Así Y Llenarla A llenarlas al tope Así es Como te gusta Grandes y gruesas Así Como te gusta Como te gusta Órale Jeje Gato de mierda Hijos de puta Hijos de su Ay no Hueón Hueón ¿Qué? Mierda ¿Cómo es posible? O sea Ay José Ay Dios mío Me sacó de quicio No lo voy a Ya ves que Este fue el banner más Ay Literalmente juego en decadencia chicos Juego en decadencia Jeje Sabe que es broma Pero puta madre Yo dije a huevo Ya conseguí este Una nueva Amiga Y no salió nada No salió la peor Cosa del mundo No nos tocó nada No tuvimos suerte Pero bueno Por lo menos Ya sacamos contenido De que Guarante esto Funciona ahorita Y bueno Yo creo que aquí La vayamos a dejar Porque vamos a guardar Estas Yes A Heart Speed To the city Streets We began To feel The fire We rise Like Tall Buildings As the chemicals They take us Higher The night's Young And it's Just begun She puts Her hand In my To feel The fire We We Mm We And it is